¿Y qué va a pasar con la gente que viaja al exterior? ¿Cuáles son los datos de los dólares que tenemos hasta este momento? Bueno, acá tenés un tema para que la gente lo tiene que tener muy presente, sobre todo tomando en cuenta el dólar blue en este momento, hoy está bastante tranquilo, podemos decirlo entre comillas, 970 pesos, fíjense, ahí lo tienen ustedes en pantalla. La verdad es que no se vio, la reacción fue hacia abajo y en calma. Pero el dólar turista, que recordemos que es el dólar oficial más una cantidad de impuestos, se hicieron una reducción, pero en este momento quedó, de acuerdo a la devaluación del oficial, en 1313,60. Es un montón. Que de acuerdo a mi cálculo hay una diferencia entre el libre, no tomemos ninguno de los otros, tomemos a alguien que se va al exterior y para ir va y compra en el blue los dólares. ¿Por qué está tan alto el turista? Bueno, porque es el oficial más los impuestos que se le cargan, más las percepciones y el impuesto que se le carga, la retención a ganancias, a bienes personales y la percepción. 343 pesos con 60 es la diferencia que hay. ¿Cómo podés evitar esto? Pagando en efectivo, llevándote todos los dólares y viajando. Es decir, ¿cómo podés viajar a 970 a un costo de un dólar de 970? Comprando el dólar blue, pero es un dólar ilegal. Pero suponete que ya está, eso ya está regulado. Ahora. Ponele. O comprando el MEP. El MEP a mil. O pudiste comprar el MEP a mil. A mil. Ponele que compras el MEP a mil. En la legalidad. Son 312 pesos de diferencia igual. Es un montón. Es un montón. Entonces, tenés que irte con todos los dólares encima, pero no siempre es posible. Si yo tengo que reservar un hotel en el exterior, no lo puedo hacer en efectivo hoy. Igual con tarjeta tampoco. Que ponga la tarjeta. Pero supongamos que se regulariza, pones la tarjeta o tengo que sacar un pasaje de avión entre dos, un tramo entre dos lugares donde voy a ir. Lo tengo que pagar con tarjeta. Esperá, hay una posibilidad que es que reserves con tarjeta, pero que reserves esos hoteles donde pagás cuando llegás y lleves el efectivo. Hay una plataforma, alguna plataforma te permite eso, tenés que llevar el efectivo. También podés hacer el pago a través de una transferencia. Es más complicado. No todas las plataformas lo permiten, utilizando dólares en tu cuenta acá y pagando y transfiriendo dólares. Es un datazo. Es muy complicado. Es un datazo que estás dando porque nos estamos olvidando de esto. No es momento para usar la tarjeta en dólares. No. Es el dólar más caro de todos y hay una gran diferencia con el resto. Mucho, te insisto. Si vas contra dólar libre son 340 pesos. ¿Pero me puedo pelear con Rubén? Por favor. Me parece bien que el dólar turista esté más arriba que los otros. Ah, no, eso no te vas a pelear. No estamos opinando igual. Ah, bueno, lo vi con tono crítico. No, no, no lo estoy describiendo. Yo puse cara de horror. Si te adelantaste, sabés qué iba a decir. Sabés qué iba a decir. No es momento para viajar al exterior. Claro. O el que puede viajar al exterior que pague un dólar más caro, que le sale muy caro a la Argentina en este momento. No estamos opinando, estamos dando un consejo. Escribiendo. No, si vos tenés el efectivo, no gastes la tarjeta. Te trato de un consejo, vos sos mi amigo. Sí, pero no voy a viajar al exterior. No, pero por más que le... Gracias. Vos pensás que tienen que pagar igual el dólar tarjeta. Que el dólar esté en ese valor del dólar tarjeta me parece bien. Muy bien, muy bien. Es una opinión. Acá estamos dando datos. No, no, estoy totalmente en desacuerdo. Claro. Por ahí no me estoy peleando con Silas. Claro, no estamos opinando. Estamos contando lo que está pasando, que no es un tema menor. Mientras pasa esto, para los que pueden viajar, los precios para los que estamos acá. Bueno, esa es la contracara. Y esto lo hemos visto muchísimo en la historia. ¿Qué es donde está el kit de lo que dice Eugenia? ¿Cuánto va a aguantar la gente?